Sí, esa es la idea, continuar con este ciclo de peña que arrancamos el año pasado. Nos fue bastante bien y motivados por esa primera peña, hacemos la segunda. Un poco ya más grande, de hecho vienen conjuntos de afuera, como de Salta, ya están confirmados. Y bueno, esperemos que responda la gente y nos pueda colaborar nuevamente como el primer año. Comentámonos un poco cómo viene la organización del evento, en dónde se va a dar este año. Bien, este año va a ser en el Viejo Mercado. El año pasado la hicimos en el mismo predio de la Ciudad de los Niños, pero bueno, decidimos por ahí, por cuestiones de espacio, ubicación, hacerlo en el Viejo Mercado. Ya la municipalidad nos ha dado el ok para hacerlo. Las ventas van a ser a través del Teatro Municipal, incluido también en el mismo lugar, durante el evento también se van a vender entradas. Tendrán un costo de 150 pesos y hay, entre otras cosas, tres grupos musicales en dos locales y uno de Salta, que es Salta 3 se llama, que es un grupo muy habitual de la peña, conocido en Salta, de la vieja estación. Bueno, creemos que va a dar un buen resultado en el evento. Y bueno, habrá cantina, como toda peña, y en particular habrá asado. Digamos que es un esfuerzo complicado, pero es bueno que en estas peñas haya este tipo de... Y asado y a buen precio, a precios bastante accesibles para que la gente pueda ir y disfrutar del evento. ¿La gente ya puede ir entonces por las entradas? Todavía no. En la última semana, que sería la semana del 26 al 1 de septiembre, ahí ya puede retirar las entradas en el Teatro Municipal. Por el momento todavía no, pero ya van a estar seguramente en el teatro. Toda la gente interesada entonces ya sabe todos los datos para poder asistir. Decinos también si la gente puede proveer algún tipo de alimento no perecedero o simplemente es aportar el valor de la entrada de la peña y esto va a ser derivado justamente a Ciudad de los Niños. Exactamente. Todo lo que se recaude libre de gasto va a ir derivado directamente de la Ciudad de los Niños para su funcionamiento. No hemos implementado un sistema de alimentos, sí un bono, alternativamente un bono de contribución, porque vamos a hacer sorteos durante la peña de cosas que nos han donado, juegos de asador, por ejemplo. un lechón, distintos tipos de cosas, donde alternativamente para la gente que no puede ir, puede comprar un bono en que sale de 100 pesos y bueno, ahí entran todos esos sorteos durante la peña.